¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Por fin, el video que tanto me han estado pidiendo y que tanto les quería enseñar el cambio de color de mi coche Para este video tengo un invitado especial quien me ayudó en el proceso de limpiado, desarmado, forrado, armado, drifteo, etc, etc de mi coche ¡Drifter! El drifter, el drifter, muchas gracias drifter por todo ese paro Un poquito de contexto, el drifter fue con quien empecé la empresa del forrado con viniles Entonces pues fue un momento bonito recordando viejas épocas, forrando mi coche Fue una putiza, ¿no? Como en los viejos tiempos Sí, yo no me acordaba, está muy perso No, dormir, posiciones incómodas, te acabo de dar en la espalda Hoy en día, comer mal, sí son putizas Grabamos desde la limpieza hasta el desarmado, el forrado y el resultado final, ¿no? Ahora, ahora, antes de que me comenten porque sé que es correcto lo que me van a comentar si no lo menciono Ya sé que le urge, le urge un cambio de rines No me han llegado, ya los pedí Yo soy el primero en decirle que le urge Yo lo sé también, perdónenme por no haberle puesto rines todavía No me comenten por favor porque ya sé que está mal que no tenga rines cambiados Así que pues espero que puedan apreciar un poco el proceso, les guste Y pues, pues vamos a darle, vamos a verlo Vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 Pues bueno banda, espero que les haya gustado mucho el color Yo estoy mamado de felicidad O sea, pinche azul, cabrón Hasta coincidencia viene vestido de azul ahorita Yo sé que probablemente la mitad o más o menos de ustedes van a decir Pinche naco, pendejo, pinche color culero, le rompiste a su madre el coche, eres un idiota Y es válido ¿Saben qué? Este video quiero que se vaya con una moraleja, con una enseñanza, con una motivación A que hagas lo que se te peguen, los huevos, lo que quieras hacer Sin importar lo que te diga la gente porque al final de cuentas Lo que tengas o lo que hagas te tiene que gustar a ti y a nadie más Si le gusta alguien más, pues chingón, ¿no? A mí me encantó A mí me encantó Está jugando bien este güey Estamos tuneando con estilo Pues muchísimas gracias Drifter, mil gracias de veras por todo el paro Fue una putiza severa Sigan a este bastardo Aquí van a estar sus redes Agradezcanle de mi parte, por favor, porque neta sí fue una chinga Cuatro días de putiza, de once de la mañana, once de la noche Espero que les haya gustado Coméntenme qué opinan Lo que sea, qué opinen Coméntenlo, tiranlo en los comments Y ya saben que siempre, siempre, siempre Echen desmadre